¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo al canal, estamos de vuelta en Zula Y hoy, una pequeña cosita que quiero decir Vamos a seguir con la nueva serie, ¿vale? Que dije hace dos o tres vídeos Que es subiendo un nivel bajo Y demostrar que los niveles bajos también pueden estar por encima Eh... ¿Qué pasa? Que vamos a seguir sin armas Vamos a seguir sin monedas, o sea, sin pasta No vamos a abrir mazos ahí No vamos a abrir nada, no vamos a comprar nada Solamente vamos a conseguir Lo que viene siendo nuestro Zula Poins Y comprar en cada episodio un arma diferente, ¿vale? Pero para eso hay que jugar antes Así que vamos a darle calla todavía Vamos a seguir la segunda partida de esta serie Subiendo de nivel Así que, nada Eh... cuando traiga los openings, las nuevas armas y tal Pues... subiré eso Ahora mismo voy a subir con... Voy a subir la nueva serie y tal Eh... tengo una sorpresa para vosotros Tengo un sorteo, ¿vale? Tengo un sorteo de H1Z1 para todos los latinoamericanos, ¿vale? Todo Latinoamérica puede participar Solamente los latinoamericanos Solo los latinoamericanos Perdonad si me notáis un poco atascado Pero estoy ya resfriado Ya empieza el invierno Eh... bueno, invierno no El frío, ¿no? Y como que a mí, pues me afecta un poquito más Es el sorteo en la descripción, ¿vale? Así que id a la descripción Pincháis en el link Hacéis los pasos que os indica Y nada En esos días, pues, daré el ganador en un vídeo Ya pues estoy esperando A hacer un nuevo sorteo Un nuevo sorteo de los 3000 Espero llegar pronto a los 3000 Y pronto tendréis vosotros El gran sorteo Para eso tengo que Seguir estudiando las cosas Y cómo lo voy a montar Y nada Me dejo ya de tonterías Y nos vamos a ir yendo Al gameplay Que es lo que vosotros queréis Bueno, chicos Aquí estamos Dentro del sabotaje, ¿vale? Vamos a hacer un sabotaje Nivel 2 Que veis ahí por ahí, ¿vale? Nivel 2 Así que estamos en Ciudad Antigua Y a ver qué podemos pillar por aquí Vamos a intentar aguantar muchísimo ¿Vale? Esa piña ya me ha costado la vida ¿Vale? Primera kills Y me ha dejado a 11 de vida O sea, a 11 de vida What the fuck Vale, me voy, me voy Vale, vale Le había dado, ¿eh? Le había dado bastante, tío No sé si había 1 o 2 Pero a 1 le había dado Pues, chicos Estoy utilizando la M4A1 No tengo armas No tengo armas Mira, o sea Mira Mirar que no tengo ningún arma O sea No quejarse, por favor Vale, aquí Como coja Es que no sé si Coger otra arma O no Pero bueno También tengo piñas Vale, tengo piñas Vale A ver si viene Muerto Para tu casa Vale Hay otro ahí en larga Así que Muerto Perfecto Creo que me viene por aquí Pero porque hay 3 en medio 3 en medio, tío Vamos del medio Vamos a coger con el Con el Con el primero de nuestro equipo aquí A ver si no nos pega Vale, este está aquí, tío Y no me quiero poner en medio Porque me van a hacer block Como me haga un block Le había dado, ¿eh? Vale Vale, uno muerto Vale, aquí no me voy a poner Aquí hay otro Muerto Vale, en la espalda no hay nadie Perfecto A ver si hay uno aquí Entramos por corta No hay nadie Vale Perfecto La había dado, ¿eh? La había dado Vale, no hay nadie en larga Para que me ayude Perfecto Muerto Había otro aquí Vale, muerto Y otro en medio, tío Otro en medio, tío Madre mía Pero ¿cómo sale la gente aquí, tío? Otra, vamos por corta Que aquí Es que hay que tener cuidado Porque los de aquí Vale Se me laguea Bastante Hay que tener cuidado Porque va a venir, va a venir Vale, ese está tocado Ese va bastante tocado Vale, pasamos, pasamos, pasamos Corriendo Corriendo por aquí Vale, perfecto No hemos puesto por el punto Aquí no hay nadie escondido Aquí también Aquí tampoco ¿Muerto? Vale Le cargamos Miramos que en el punto No haya nadie Vale, perfecto Podemos plantar Plantamos Madre mía Somos De verdad que soy Dos contra Madre mía O sea Está todo el equipo Somos Somos dos vivos Es más No sé cuántos somos Somos cinco contra ocho Perfecto Vale Aquí Vale Gente por corta No muere Vale, usted es ahí Vale Muerto No sé dónde está el otro El otro dos ¿Hay dos más? No, hay uno Hay uno Bueno, vámonos Vámonos Bueno Vale, vale Buena, eh Estamos primeros ahora En nivel dos Está el primero Perfecto Y el nivel cincuenta Que está al lado Va debajo mía Perfecto Nivel cincuenta Perfecto, eh Venga, vamos a seguir Vale Los dos ahí Guay No sé dónde está el otro El otro No sé dónde está Hay otro en medio Así que hay que tener cuidado Vale, esta piña Esa piña me va a costar Me va a costar la vida Aquí en corto No hay nadie escondido Perfecto Entramos Entramos Creo que podemos entrar Queda un enemigo Perfecto A ver si podemos plantar aquí Vale Hemos ganado Así que No nos deje a plantar Perfecto Vale, vamos a ir ganando ronda Seguimos estando primero El renatato El nivel cincuenta Creo que está yendo un poco Por debajo, ¿no? Y ahora diréis Que es Ten un mal día Ten un mal día Madre mía El mal día Vale, hay otro Hay más Bueno, estoy muerto Estoy muerto con la puta piña, tío Hay que esperar ¡Hay que esperar! Espera la piña Esperamos la piña ahí, tío Y el de medio El de medio El de medio siempre usea Vale, lo ha matado Hay que esperar Esperamos un poco Vale No matamos a nadie Perfecto Vale, hay uno ahí, tío Vale, espero que Ya se haya tirado la piña, eh Creo que hay uno Ahí ya Vale Vale A ver si no mata a mi compañero Vale, mi compañero no lo mata Vale, uno que rushea Venga, planta, amigo Planta Quedan cuatro A ver si hay uno aquí escondido No, nada Vale, vamos a escuchar los pasos No Muerto Y otro más Otro más Hay otro más No No, tío Ese le había dado No ese O ese no le había dado Había otro Había otro más Que Vale, vale Me lleva asistencia Me lleva asistencia No preocuparse No preocuparse Me lleva asistencia No preocuparse Si solamente queréis que Vale, vale, vale Nueva tan Perfecto Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar quién corta No rushea nadie Vale, no sé por qué Pero no sé por qué No pusieran corta Vale, ese está muerto Vale, el punto de A Es muy fácil conseguirlo, eh Vale, mira Plantamos Quedan tres ya Que son los de medio Si no me equivoco No hay nadie más Vale Perfecto Hay dos Vale No estoy haciendo nada Así que vamos a buscarlo Creo que está ahí Está por aquí, creo Quedó un enemigo Y creo que estaba ahí, tío No estaba ahí No estaba ahí Vale Vamos bien Perfecto Hay que matar un poco más Hay que matar un poco más Eso sí Y nada Estamos plantando la bomba Estamos entrando en el punto de A Bastante fácil Así que en el punto de A Vamos a salir todas Porque es que Es lo que Falta aquí, ¿no? Ahora irán para el punto de A Seguro Vale, y uno más Vale, y uno más Le he dado tiro, eh Le he dado tiro Así que vamos a aguantarlo un poco La gente sabe que Va a venir por aquí A ver si aquí no me rushean Tiramos esa piña Vale, me va a dar Quítate caja Quítate caja, tío Por favor Ahora por esto Por aquí, por túnel La verdad es que ya me han Me han adelantado Pero no pasa nada La ronda anterior Ha sido una caquita Para todos los que Nos vamos a mentir Vale Tiran piña Aquí Cuidado aquí Vale Hemos entrado aquí En el punto Bastante fácil, tío ¿What? ¿Solamente queda uno? Tío, así es imposible matar, eh Así es súper imposible matar Tío, no sé dónde está Creo que está por larga No, está aquí ¿Está aquí dentro? Va, muerto Perfecto Vale Por lo menos nos ha matado a uno El Fury El Fury Iram Va primero Vale, perfecto Hay que aguantarle Hay que aguantarle Solamente quedan bastantes rondas Quedan bastantes rondas todavía Así que No pasa nada Esto se gana, sí o sí, eh Esto se va a ganar, sí o sí Y no es que se gane Es que vamos a quedar primero, eh Vale, no veo nadie aquí ¡Wow! Vaya tortazo me ha metido Vale, ¿cuánto vamos? Vamos 13 Vale, no vamos tan mal Hay que hacer una rachita buena Y... Recargar todos Vale Hay uno ahí Vale, vamos con el cuchillo Pasamos del tema Ese ya vendrá Uno menos Perfecto Por la espalda sabemos que tenemos otro Vale, aquí no veo... No veo a nadie yo Así que voy a plantar y ya está Hay cuatro más Vale, aquí no hay nada Vamos a recargar... Vamos a plantar ya Y detrás de estas cajitas Que molan siempre Y a ver, queda un enemigo Vale, perfecto Si... Si el plantar bomba Dieran puntos Vale Vale Vale, no sé dónde está Porque es que... What the fuck What the fuck What the fuck Vale, me ha llevado asistencia Si el plantar bomba Dieran puntos Yo estuviera ya primero Pero... Pero vamos Descaradamente, eh Venga, vamos a seguir Que al final El nivel 50 Va a quedar por encima nuestro Y el primero El Fury este También Que el Kostik Eh, el Kostik Ya me ha adelantado Vale, hay uno ahí Cuidado, cuidado Por corta Que creo que escucho a alguien Vale, vale No escucho nada It was at this moment That he knew He fucked up No Pero por qué tarda tanto Madre mía Estoy súper deprimiendo, tíos Me estoy súper Deprimiendo Porque estoy aquí Eh... Ahora mismo Que no mato a nadie, tío Que no estoy matando a nadie Vamos a... Oh, madre mía Lo que le ha metido Lo que le ha metido A mi compadre A ver A ver si por aquí Hay gente Que va a haber por... ¡No! Me vienen los dos Me vienen dos Once balas He fallado bastante Vale Me los quita el Fury, tío Eso es lo que no me gusta Eso es lo que no me gusta Que venga otro Vale, quedan cuatro todavía A ver si puedo matar De esos cuatro a dos Por... Por ejemplo Vale, están cortas Vale, tío ¿Dónde están? No, están B Están B Están B Están B No What the fuck Vale, mira Ese hombre tiene un tatuaje, tío A ver si viene alguien por aquí Que como me rushe, tío Madre mía Estoy ya... Muerto El nivel 31 ya El nivel 31 El nivel 50 ya me ha cogido bastante Así que no creo que lo pueda coger Me tengo que hacer una buena racha Pero perfecta Más de 15 bajas A ver, no es difícil Pero tampoco está tan fácil Muerto uno Vale, uno me está pegando Y no sé dónde Vale Vale Perfecto Ganamos la ronda Vale A ver Intentar quedar primero de mi equipo Tampoco ¿Vale? O sea Vamos a intentar conseguir Lo que podamos El... El del nivel 50 Está haciendo un carrito En el otro equipo Que flipa, eh O sea Nivel 50 31 baja Y el segundo 10 Vale Cuidado aquí en corta Que se puede venir, eh Se puede venir Vale Uno más Uno más Uno más Uno más Pris Otro más Vale Otro Vale No me he dado asistencia En el otro, eh ¡No! Es de nivel 50, tío Me... Uno menos Vale Me he llevado asistencia, tío ¿Por qué? El Renato 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 está muy tocado, eh Vale, he muerto El Renato, Renato El Renato me he llevado Asistencia No me he llevado asistencia, tío El Renato está vivo No Y no me he llevado asistencia Por Dios Perfecto, eh Vale, ganamos Vale, nos quedan dos rondas para ganar Esto Así que O me hago ahora Más de 5 kills Y cojo al... Segundo de mi equipo O... No sé qué va a pasar aquí, eh Pero, bueno A ver qué tal Vale Reventamos aquí A ver si hay alguien Nada Vamos por cortar Vale Se lo lleva... Se lo lleva todo el... El Vegetta, ¿no? Venteca Ven... 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 Vencata O no sé Vale Matamos a estos Vale, otra asistencia que me llevo, tío No... No vivo ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro? Vale, ganamos Ganamos la ronda Perfecto 27 kills que lleva el otro Madre mía Esto se me ha ido complicando Porque... O sea, vosotros lo habéis visto No es que me haya matado muchas veces Que sí también, ¿no? Pero... Oye, me han quitado bastante skills, tío Han rusiado bastante mi equipo Y... En las primeras rondas Así que nada Ya el Renato Pues como todo el mundo muere Pues él tiene toda la skill Posible Así que... Por eso ha matado bastante Venga Otra asistencia más Venga, otro más por aquí Vale, el Renato Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí todos No, no veo a nadie Vale, están plantando aquí Vale, lo están plantando Perfecto Recargamos Quedan dos Estoy escuchando plantar, tío Pero es que no sé dónde Me estoy rayando mazo No sé, tío ¿Dónde queda, tío? Para la última ronda, tío Es que matas al Renato Mira este El Renato está ahí En dispawn, tío ¡Estaba ahí! Madre mía De la mora hermoso Quedaré yo primero, eh Pero tengo que hacer Por ejemplo Tres kills ahora Perder una ronda Tres kills Y así sucesivamente Espero que no me venga ahora Vale Esa piña Sobraba bastante Uno menos Vale, guay Vale, vamos a ver esto Porque aquí también Madre mía ¿Dónde está la peña? Estoy cacaísimo Porque estoy escuchando bastantes tiros ¡Vale, tío! Es que no sé dónde están, tío No sé dónde están O sea, de verdad Yo me he quedado muerto Me he quedado súper loco Madre mía Vamos a seguir con la partida Porque es que yo Yo ya no sé qué pensar aquí Matamos a ese tío Me mata a mí ¿De verdad? ¿Detrás de la pared? ¿What? Bueno, chicos Pues aquí El vídeo de hoy Ha estado bastante guay Lo que viene siendo Este sabotaje Y nada No ha podido ser Conseguir El primer puesto Porque Mira, nivel 4 Del 2 al 4 directamente Así que nada Vamos a ver un poco ¿Vale? La VP Que me han dado Sí, la VP La utilizaremos en otra partida Así que nada 22 kills 14 muertes 8 asistencias He conseguido casi estar Por encima del nivel 30 Nivel 19 Encima del nivel 13 17 Nivel 15 8 22 ¿Vale? Por encima de todos Esta gente ¿Vale? Así que nada Solamente quiero En esta serie Ver los niveles Que da igual Ser nivel 1 Nivel 2 Nivel 4 Nivel 50 Que mejor vas a tener Más experiencia Sí Pero vas a tener También Mejor kill Así que nada Chavales Lo veo por aquí Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya molado Dale un buen like Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente Adiós